Y matemos al demonio Mira que subió las voces tío Vamos a ver que es Uh, 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 no he hecho nada Ah, el sonido, no está el sonido Ahora si estará el sonido enseguida He subido bastante el volumen del puto juego Ahora las voces a lo mejor se van a oír y todo ¿Este es el jefe? Sí ¿Podemos matarlo ya? Sí A por él Uh, que... Madre mía Oh, que me está pisando Oh, que me... ¿Le has congelado hijo de puta una encima? Sí, se le puede congelar a este también Bueno, que veo Ey, me ha cogido ¿Puedo curarme mientras estoy cogido? ¿Puedo hacer...? ¿Cuántos chetos es eso? Me ha cogido y me he podido curarme Pero está cogido, por el amor de Dios Le he quitado el riesgo a un ataque típico de cogida Que tú no huyas Métate conmigo Ah, vamos No se está atacando siquiera No, porque lo estoy congelando y ahí... Haciendo esto todo el rato No lo congeles, déjame a mí solo A mí solo Eh... Mira, mira, mira ¿Ves cómo me tiene...? Bueno, me tiene cogido y lo has congelado Ah, sí Así ya no, me vas a quitar mucha vida, cura Ah, me voy a poner por aquí, así Ah... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Esto está resultando un poco ridículo, tío Sí El semijefe era más complicado que esta mierda Sí, lo sé Entonces estamos pateando vilmente Eh... Congelando muchísimo Eso tuyo ¿Para qué me estoy haciendo? A los jodones Me ahorro a los jodones ¿Qué cojones? Lo he matado con la cura, joderos todos Estoy seguro... Lo ha tenido que matar la cura, estoy seguro Me han dado capacete reparador de león, arco curvo, no, arco recurvo, vampírico de matanza, coraza de láminas de pinchos y un anillo amarillo que nunca está mal Hay una matista que ni veía ¿Qué tiene que hablar? Eh, para ti Oye, ¿tú dónde coño has salido? Dios, es raro, uy, pues macho Pero a mí me está hablando... No te va a gustar Me está hablando Ferronadria en Mujer La madre esta turbia, macho Mejor creo que tengo Me importa muchísimo Hostia, he cancelado la conversación Bueno Me importaba muchísimo de todas formas Pues eso, mira Oye, ¿y a este no lo han absorbido en la piedra, esa mágica superpoderosa que tenían que absorbir a demonios? No Mal hecho Podría volver y matarnos a todos con su poder Oh, Dios Te he dado los brazales que están bastante chulos Espérate, ¿esto es vídeo, cheto? He destruido la puerta demoníaca por la que Asmodan trasladó el infierno a esta tierra Ahora entraré en el cráter y aplastaré los... ¿Tú recuerdas haber roto alguna puerta demoníaca? ¿Por qué yo no? ¿Has acabado de romper? ¿Hemos roto una puerta? ¿Hemos matado al demonio? Sí, pero tira a él, las ha cargado él Ah, pero eso lo ha hecho el tira a él, yo qué sé Que el ángel va a lo suyo con sus rollos, yo no he hecho nada ¿Pero esto no se termina el acto todavía, o qué? No ¿Cómo que no? Ligeramente más Pero si hemos matado al puto jefe, ¿qué más queremos hacer? Ligeramente más al máximo ¿Cómo de ligeramente? No me acuerdo, pero algo más Como claro, que si me tengo que fiar de tu memoria, cabrón, que ya se demostró que te acordabas de muchísimo Sí Mierda, he usado una poción porque tengo otra vez en la mano Una fila más abajo de donde debería estar, más Falta de costumbre de jugar al diablo No, dejará mi furcia Ala, ala, ala ¿Qué dices, puto gordo? Explotando Me voy a procurar Una cosa verde, un libro Son 1700 de experiencia Ah, eso son bombas Yo es que pensaba que a lo mejor se le podía pegar incluso Ahora puede que tengamos que luchar otra vez contra este, no me acuerdo ¿Contra el jefe otra vez? Sí, pero contra el otro ¿Cómo que el otro? ¿El del veneno? No, no me acuerdo, yo que sí Mejor, mejor, vamos a dejarlo Que sea una sorpresa Sí, totalmente Al fin y al cabo va a ser una sorpresa tanto para mí como para ti Porque te acuerdas muchísimo Sí, me acuerdo de 0 O sea, como yo, salía este tío así, Dios Me ha sorprendido el giro del argumental Que ya me había pasado el fuego Lo que sí me acuerdo es para el último capítulo, sí Porque lo he repetido varias veces Porque eres un farmeador No, para que me diesen la pieza para jugar el mundo de Yuppie Tú estás farmeando como en low Oye, el mundo de Yuppie lo podríamos hacer, ¿no? ¿Tú tienes acceso al mundo de Yuppie ese? No, no lo tengo Pero podemos meternos con Tee y hacernoslo así Con nivel 60 Tini Pasarnoslo súper fácil y rápido Sí ¿Tú qué hiciste? ¿Esto nos puede pasar de H.A.R.? Es más, tú podrías... ¿En H.A.R.? No, madre mía No me... No me... Te mataría infinito No tengo nivel seguramente para H.A.R. ni para polla No me puede pasar mejor Bueno, no, de todas maneras Bueno, en H.A.R. había que... No Ah, no, no había que encontrar nada Solo había que pagar 100.000 De piedras Para que te lo porje, en H.A.R. De eso no tengo Ya sé que Y Tini también, así que De hecho, ya tiene que tener que pagarlo Porque no puede... No puede donar... Ah, sí, sí, puede pasar pasta No se puede... Sí se puede tirar pasta, ¿no? Sí, sí, sí Tirar no, pero pasar a otros players, sí Ahí te tomo la palabra, vamos No lo sé Sí, sí, sí Porque hemos jugado que te he pasado pasta He probado muchísimas cosas en este juego Soy experto, soy pro Y en el juego Es como un gran jugador del WoW Es verdad Pero es que, macho Es que es peor que la vida real Es lo típico así Ah, pues el... Así, a lo mejor sales a la calle Y te atropella un autobús, no sé qué ya Pero a lo mejor te quedas en tu casa Y mueres igualmente Y te jugando a juegos de este estilo Y no te falta que te atropelle nada Es un peligro Es un peligro Un zombie durante 40 horas Y no comer ni beber Macho ¿Cómo puede ser la ansia de la gente, macho? Ahí para... Así no, como hacía como macho Me acuerdo de hace tiempo Cuando salió el WoW Hacía una foto de un tío así Tenía así en su cama Había puesto ahí Provisiones de galletas y bebidas Para jugar al WoW Sin tener que levantarse el hijo de perra Ha sido Ah, hijo de la gran puta He hecho provisiones para jugar al WoW Tío, se me sueltan un montón de fotos azules Pero yo creo que la mitad van a ser mierda Estas son de las a vender Yo ya los vento, si total Yo lo sigo transformando Yo lo sigo transformando en mierda de esa Que tengo más de 100 y nunca uso Ah, yo es que tengo 400 Si ya... Ya te vale Ya más para... En cualquier caso Ya no lo transformes Porque 100 te basta O sea... Porque al nivel Harren no necesitas para nada casi Ya te salen nuevos Vamos A nivel Harconsciente van a bastar Ahora Bueno, los primeros niveles sí que los necesitas Pero vamos ya No, que... Yo seguiré coleccionando mierdas de eso y ya está Vaya este... Ost... Me he curado con una poción Mirar, me puedo no morir Yo vivo cuándome con pociones mucho tiempo Yo no La culpa la tiene el clon que no me ayuda Ataque curarse No sé Macho en serio Cuando es más desafío los enemigos que el jefe Es un poco ridículo Si Como mata al jefe Esto macho Ballesta de guerra macho Me dan cosas para los chetos Y no para mí Si Si Y estas cosas que estamos destruyendo que son invocador de demonios Son respawns Son respawns Son respawns, sí Au Entonces si no los matamos podríamos farmear forever Me imagino que... A lo mejor ponen como muchos juegos Me imagino que no O a lo mejor que... Te estás farmeando de varios A partir del segundo y el tercero te dan menos experiencia hasta que no te dan nada O cosas así Típico Si no... Bueno si no es que en realidad los enemigos salen a puñados No sé yo si sería más rápido quedarse ahí o seguir avanzando Si También Pero vamos que si hay algún exploit de algún tipo así ya lo ha descubierto alguien Y nosotros no vamos a descubrir nada tranquilo No si Ya lo habrá descubierto algún coreano No puede... Descubrieron algo por aquí y algo cheto No si siempre descubrieron una cosa pero lo parchearon Si ya Pero siempre sale algo y siempre lo parchean en seguida Ya Es lo suyo Si que la gente suba de nivel rápido Debe jugar más Debe morir más gente Necesitamos más cadáveres en el armario Oye esto nos está tirando cosas raras, deberíamos pegarle Si, es un Demon Spawn Ya hemos llegado a nada Eyyy ¿Quién es este? Algo que es un decorado Ah Pues parece más amenazante igual que a los jefes con los que nos hemos enfrentado Si Pero es un bonito decorado, está ahí solo para decorar Entonces hemos llegado a nada Si, no hay más papá Por ningún lado Si, nos hemos saltado casi al empezar un camino para la derecha Si Nada, menudo paseo Nos hemos pegado para nada No para nada Podrán poner un cartel o algo Por aquí para avanzar en la historia Por aquí para perder el tiempo Si Por aquí para el monstruo, si perfecto Si macho Si farming por aquí Que siento que he perdido unos minutos de mi vida macho Si quiero que me los devuelvan Si Me digo que me los devuelvan Si Si Creo que había gente que me ponía demandas A compañías Por las cosas más estúpidas Si Cosas más estúpidas del mundo Si Si porque el juego le causó angustia Es verdad macho Es que me causó angustia Porque Porque me Porque yo que se Porque perdí Porque me han matado al personaje Que tenía en 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 Hardcore Si Entonces voy a denunciar a Blizzard Tío en serio Solo podía ser en América macho Si Todas esas denuncias turbias Es América siempre Si No os lo preguntéis Si Simplemente Simplemente levantaros de la silla Poneros la mano en el pecho Y empezar a entonar el himno americano Porque Porque es un país grande Dios bendiga a América Y sus denuncias por cosas estúpidas Si Joder de que te crees que van a vivir Todos los abogados Tienen unos amigos que fueron a No recuerdo donde de América Hace fue bastante tiempo Pero Era el invierno así nevo Lo típico Y estaba así claro Pues un tío así delante del hotel Así quitando así Las típicas palas de nieve Si Y Y creo que hemos dado una vuelta Y por aquí tampoco es Si Estaba quitando las típicas Creo que es por aquí abajo entonces Si Las típicas palas de nieve así Pero todo entusiasmo así ya ¿Por qué le echas tanto Tanta ansia macho? Así no es que si Alguien se tropieza aquí Delante del hotel Pueden denunciar al hotel No se que yo madre Que perfecto Que si alguien se escurre con la nieve Justo delante del hotel Y se tropieza Pueden denunciar al hotel Es que son así Pues nada macho Y claro Y además ganar y todo Y tiene sistema sobresaturado Porque Claro Con denunciar al hotel De hecho rasgo bueno Porque denuncias chorreras Claro tío Ahí lo civil tiene que ser una fiesta tío Si ser un juez de lo civil así Si ser un juez de lo civil así Si ser un juez de lo civil Si ser un juez de lo civil Así ser un juez de... Si ser un juez de lo civil así Si ser un juez de lo civil así ¿Puedo ver que te hayan Con los jueces de lo civil así ¿Puedo ver que lo buscó con ese juez de lo civil así ¿En cómo es? ¿Qué es? Un juez de lo que te haces El juez de lo que es? ¿Cómo se puede ver qué es? como asistente telefónico de esto de... bueno, de telefonía, de típico la asistencia telefónica. No voy a decir de compañía tampoco porque es un poco hacer publicidad. No sería buena publicidad, no sería buena publicidad de todas formas. Sí, tampoco creo que sea buena publicidad. Los fallos tenían, por amor de Dios. O sea, pero algunas movidas que no... Mira, una amatista aquí tirada en el suelo, macho. Y claro, casi me la salto porque esto no lo señalan bien. No hay amatista para ti. No hay amatista, a mí no te duda. Oye, creo que estamos perdidos. No, por aquí se puede más todavía. No, era mentira. Ah, no, por aquí arriba puede. Sí, por aquí. Pero macho, eso es que te había algunas llamadas que te quedabas flipando. Qué pasillo de... Sí, no te acuerdas la de Tini, la que nos dijo a Tini así, oye, que es que os quiero denunciar porque... Ah, sí, quiero denunciar. Como ves a este tío tan mal, así he tenido que ir al hospital porque... Y hacen algunas tramas, macho, también como así. Pues mira, una que le dijeron a Tini lo de que el tío tenía los únicos... O sea, eh, un tío de la bolsa, ¿dónde? Mi clon, o sea, mi clon le está hinchando, pero yo no llegaba. Un tío, claro, que quería denunciarlos porque solamente tiene sus datos ahí y le llegaba un montón de policía o algo así. Los únicos que sabían dónde... Los que tenían la defensa... Oh, martillo gigante que no vale para nada. Los únicos que tenían la defensa de su casa y cosas así eran los de... Esa empresa que no voy a decir de telefonía muy famosa española. La primera empresa de telefonía española que se os ocurra. Pues esa. Palabra clave telefonía... Pues esa. Eh, ¿ahora por dónde nos vamos? Una esmeralda estropeada, una poción que nunca usaré. Mira, otra amatista, macho, que casi me saltó. Aquí me acaban de... No, aquí me han soltado macho tres. Oye, ¿en serio? ¿Por aquí tampoco es? No sé, pero no me puedo quejar. Aquí ya te daban amatistas, a casco por... Yo sé que me puedo quejar. Puede ser que esto que hayamos entrado no sea para absolutamente nada y no sea por aquí. Espera un momento. No, nos ha llevado el vídeo. No, mira. Mira por dónde es. ¿Ves lo de curar que tenemos encima? Para la derecha. Sí, hay un sitio, pues sí. Joder, macho, qué lío de mapa, tío. Esto está más arrugado. El mapa es más enrevesado que la hostia. Pues, pero que había algunas. Lo que pasa es que fue hace tiempo ya y no me acuerdo de las batallitas, pero es que vamos. O sea, si alguna vez llamáis al servicio técnico de cualquier cosa, tener por seguro que cuando termine la llamada, o sea, se van a estar escojonando de ti. O sea, ese mismo operador, por muy educado que hubiera sido durante la llamada, después de la llamada se va a descojonar de ti. Asegurado, cien por cien. O sea, ciento diez por ciento, macho. Está diciendo a las cuercas y dices, qué majo, me ha solucionado el problema. Sí, luego se está descojando de ti. O sea, gilipolle. O sea. Es que, macho, nos contábamos alguna luego en el bar que teníamos al lado de... Pues en el típico descanso vamos a tomar algo ahí. Es que, bueno, pues me ha llamado uno, así que... Madre mía. Cosas, cosas muy bien. Vale, de todo guardaba que de level 1. Pero tío, es que ahora... Pero, ¿dónde estamos? Aquí tenemos que bajar un rato todavía. Pero, ¿por qué no se acaba el estúpido acto este? Pero sí, aún queda un poquillo, eh. Después del semijefe supuestamente... Según tú era el final. Después del jefe deberías ser el final. Son muy graves. Segunda poción que utilizo, macho, me siento sucio. Es que salen todos los bichos azules, tío. Esto es un poco injusto. Dios, todos los mundos son azules. ¿Por qué? ¿Cómo que acabamos, joder? Gracias patada voladora, macho. Mierda. Te tengo que tirar más la patada voladora, que es la polla. Mira, y encima asustan, macho. ¿Qué es esto? Lo van a hostear porque no puedo escapar de tanto azul. Estos son chetos. No puedo escapar de tanto azul. Mierda, tío. Me asustan. Dejar de asustarme. Patada voladora, matarlos a todos. Joder, macho. Es que vaya gente. ¿Te han matado? Sí, sí, me han matado antes. Pues que me dan guiado pardísima. Esto se ha bugueado. Tanta gente azul no puede haber en un mismo sitio, macho. Bueno, mira. Por lo menos nos dan flóver esmeralda. Lo de que un bicho tenga modificador de ser más raro significa que debe ser más raro. No que sea uno de un montón. Maldito sea. Dios, que tres más al aire he gastado sin querer. ¿Ves? Estos enemigos son normales. ¿Ves? Son normales. Son del palo y no tienen color especial. Vale, tenemos que conseguir bajar las escaleras hasta el siguiente punto. O sea, hay un sitio por donde se baja y el otro por donde llegas al final ahí te jode si tienes que volver. Pues, ¿cuál? El caso es que yo veo aquí una cosa azul brillar pero no me deja ni coger. Rapidez, no. Así vuelo, venga. Eh, ¿te han follado una Succubo? No, una Succubo no. Tres gordos. Poneo, cayo frente a Succubo. Joder. O sea, había tres gordos y la Succubo. O es justo la Succubo a la hostia al final, pero... Pues ya está. Killsteal. ¿Y tanto? Aquel es por culo que usa el Pozo Curativo. Mierda, el Pozo Curativo pensaba que me recuperaría la energía también, pero no lo hace. Ah, no. Lástima. Está un poco dependiendo de ello, pero no pasa nada. Se han centrado en ti y no en mí. Eso no es bueno. Eh, son buenas bolas. Las bolicas. Se me está empezando a dormir el dedo del ratón, macho. Ah, ah, matalo friki. Ah. Ya está. Ha vuelto la sangre a circular por el dedo. Jajaja. ¿Cómo pueden jugar en serio cuarenta horas si yo estoy aquí dejándome el dedo? ¿Y cuánto llevamos? ¿Una? Sí, una. El cuarenta... ¡Ah! Mi dedo... Estoy muerto. ¡Hombre! El cazador de demonios es que espamuneas. Bueno, también tengo que decir que... Que es que mi mesa y mi ratón no son los mejores del mundo. Y mi silla sobre todo. Yo creo que cuando juego así, un poco así de más de seguido es como dios, me estoy muriendo. Si tuviera un sillón de estos de puta madre, así de estos con respaldo... Yo tengo. Guay. Ah, sí, tú tienes cosas chetas. Y una mesa que tienes más de lo que es el espacio de tu brazo. O sea, lo que es... Si pones las dos manos juntas abiertas ya no cabe en el espacio que tengo para mover el ratón. A lo mejor jugaría mejor. Yo tengo una alfombrilla cheta. Un poco más cómodo. No me cabe una alfombrilla en el espacio que tengo. A ver, voy a estar de tamaño de una tres. Mi mesa tiene poco fondo. Y tengo el monitor, la capturadora, el teclado... Y ya no me da pa' más. Tengo que meter el ratón ahí en medio y cape mi mano... Y el espacio para moverla, o sea... Bueno, tengo la sensibilidad un poquillo alta, pero... Es que no había dios que se mueve por aquí, tío. Mi espacio... No es el óptimo, o sea... No es el óptimo, no. Si veis por qué no hago un setup de estos chorreros que hace mucha gente cuando llega no sé cuántos suscriptores y todas esas polleces... Es porque lo que tengo que enseñar es un espacio de mierda reducido y 100 millones de cables por detrás. Y sin detrás. O sea, por todas partes. O sea, son cables. Cables de la capturadora, de las consolas, cables del monitor, cables del ordenador... Más cables porque sí. A ver si mi tecleo de ratón son inalámbricos, pero cualquiera os lo diría. Yo puedo mostrar mi esteta de todo. Mi ordenador está en medio del este. Un ventilador puesto aquí a ver si me dan algo de fresco que no lo hace. Y la temperatura de mi habitación es 40 grados en todo momento. Lo cual es divertido. 30 grados en todo momento. 30 grados en todo momento. ¿De tu habitación? Bueno, no, pues... Uh, qué coño es eso que he abierto. El escudo mola, pero... Eh, tío morillo. Tío morillo. Joder, macho. ¿Por qué tiran la puta peste de los cojones, macho? Odio la peste esa, macho. La peste, no, pero claro. Yo puedo, por lo menos, lanzarle esto. No, chicos, no. Dejadme la peste. No, 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 no. Aguantan un puto huevo, tío. Las pestes es que me matan un huevo. Ah, no, sí. Ya, a mí también. No, dejadme usar el curar. Gracias a Dios. Uf, qué buena esfera curativa. ¿Puedo llevar más horas? Joder. Oye, ¿qué dices, eh? Te vas a morir ya, pesado. Que eres un pesado. Hasta, por amor de Dios. ¿Qué pesada peste, tío? Eso no a mí, eh. Joder, ya lleva todo el almacén lleno. De mierdas. Ey, mi clon se ha muerto. No tengo tu viviente. Por Dios, no tengo espíritu pa' nada, tío. Poca fuerza de voluntad, macho. Qué dejadez. Nada, que tengo unos pantones chetos que cotillear. ¿Te vas a volver entonces? Ah, no, estabas cotilleando. No, no. Yo tengo un martillo cheto que cotillear. Martillo que no puedo usar, creo. No puedo usarlo. Me ha generado dos per seco. Era malísimo, de todas formas. Y una ballesta rara, que tampoco puedo usar. 14 de string, creo que, ¿no? No, estaba bien. Tampoco me interesa. Tengo un par de anillos raros. Vamos a ver qué hacen. Aunque sea ahí. Wow, espera, espera, espera. No te averronches pa'lante. Déjame ver. Claro. Destreza tienes. Destreza. Yo creo que este anillo tiene todo menos destreza, tío. Perfecto. Y este tiene fuerza, inteligencia, vitalidad y vida. Esferas de... Eh, 126 puntos vida. Esta es la esfera de salud. Porque es una... Tío, en serio. Me parece la más... La habilidad más gilipollezca, macho. Lo de las esferas de salud te curan más, tío. Esas habilidades siempre me sobran en todos los juegos. Pero el objeto curativo te cura más. Si no tienes que usar los objetos curativos es cuando estás jugando bien. No, no son las pociones, son las cosas que te da por ahí. Lo sé, pero de todas formas no se debería depender de eso para salvarte el culo. De que te curen extra. Ya. No sé. Me parece la habilidad más chorrera que vale para menos. La mitad del tiempo no estás cogiendo esferas de salud porque estás con la vida llena. ¿Estamos dando vueltas con los tontos? Sí, no sé por qué estamos aquí ni cuál es nuestro objetivo. No, había que bajar al centro. Vale, vale, es por aquí, creo. Hay que darle la vuelta a esto y bajar. Vamos a separarnos y ya... No, 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 si es por aquí, es por aquí. Que no, que mientes. Vale. Un servusismo. Como que estoy bajando ya, así que... Ah, pues voy. Au, au, no tiene gracia. No peguéis, no peguéis. Vale, ya está. He mandado un logro próspero. Ya. Venga, ya. Dejadme de aquí. Y detalle. Ah, es por ahí. Voy, 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 voy. Eh. Vale. No, no me dejan salirme. Voy. Pero bueno, pero bueno. Es que esto es un agilipollero. Te puedo revivir, te puedo revivir. No, sí. Pero si estoy en la puerta, sí. Hola. Vaya, mira quién te ha venido. ¿Qué pasará la puerta? No. Espérate enseguida, que es que están aquí cuatro tontos que quieren pegarme una paliza. Y me he gastado eso para nada. No, clon, no los traigas, clon. Freaky revive. Hijos de puta. Estás quietecicos. Puto clon es que ha venido con cinco enemigos así, eh. Mira lo que traigo. Así. Estúpido clon. Vamos por la puerta. Esto es lo que no me ha dejado a mí la puerta. A mí sí me ha dejado. Ya, pues a mí así. Ah, clickear en la puerta, clickear en la puerta. Sí, claro que no. Joder. Y yo que pensaba que no nos quedaba nada el tercer acto, tío. Esto es mucho más largo de lo que esperaba. Que va, que va. A mí eso no me ha acordado, pero... Uah, sí. Esto es cuando terminas este acto ya de una vez. Pero luego el cuarto era más corto, decían todo el mundo. Sí, decían que sí es más corto, sí. Claro, pero ¿cómo de más corto? Porque supuestamente era tan súper difícil el jefe del acto 2 y para mí fue... De hecho yo... Te ha dicho que tiene dos horas, pero... Fue aguachirri, macho. O sea, a lo mejor dicen, no, pues es corto, pero a lo mejor es casi igual de largo. Y digo, ¿qué cojones? No, no, no. O sea, la gente me está mintiendo en todas partes. Pero ahora sí son tres horas. Es todo mentira. Eso que no me ha acordado de esta parte. Espérate, ¿eso es una gema? No, es decoración. Fue que te está saltando los arcones, no pareces tú. ¿Eh? Los arcones no dan... A ver, me ha dado una cosa, no sé qué era, pero... Claro, cocciones. Es algo que se puede vender, o comer, o tirar, o yo qué sé. O engarfear. Así que es bueno. Vemos... Bajar ligeramente más al máximo. A ver... Alá... Acaba de salir un bicho de la mierda detrás tuyo. Vamos a ir tirando más para abajo. Vamos a ir suceando un poco. A ver... Podríamos. Bueno, son casi las seis y media, con la tontería. No sé si te he hecho que era largo, o sea. Ah, bueno, pero... Hasta las ocho por ahí no tenemos mucha prisa. Ah, ya. Pero... Eh, aquí. Ah, enemigo amarillo. Vamos a por él. Ah, no puedo coger los objetos hasta que no termine de hacer el ataque. Qué, qué lástima. Quería hacer el ataque este que me transporto a los sitios mientras cogía objetos. Mierda, he cogido un objeto blanco. No. Y te quejas, yo cojo muchos objetos blancos. Intento no cogerlos, pero es que es imposible, además. O fallas ahí con el ratón y claca. Te llevas una puta mierda, que no vale la pena. He cogido objetos amarillos. Me sorprende, no hay ninguna opción en las opciones de no coger directamente los objetos blancos. No, no lo hay. O que no aparezcan siquiera, tío. Es que... O coger automáticamente todo menos objetos de cierto tipo o alguna polla así, ¿no? Eso es una opción que siempre viene bien. Sí. Me sorprende si... Nada, ahí, además. Debería haber. Seguro. A lo mejor lo han parcheado luego, tío. Es una opción que me sorprende que no exista. Me sorprende que no exista. Una opción que no existe, no. Porque eso es siempre muy útil en juegos de este tipo. En Diablo tampoco existía. En el juego este que da super copia de lo de... Bueno, super copia. En el juego este estilo Diablo de la compañía esa que copia tantos juegos. Sí. La de Game Love. Originalísima. Esta de PlayStation Network. Esta vez a opción, tío. O sea... Eso me recuerda. Pero es que tenéis que bajaros el tercero, güey, el dos para jugarlo en cooperativo con los móviles. Es que juegos de móvil no juego, tío. No, la verdad es que no. Yo tampoco, pero... Es que pa' qué. Pero bueno, aunque pues... Es que no merece la pena tampoco. Si es que... Son juegos de guildos. Los juegos de móvil... Los juegos de móvil sirven para jugar mientras estás en el autobús. Y aquí el autobús no lo cojo. A lo mejor Neckar le viene bien, ¿verdad? A mí. Sí, ¿no? Me vienen unas jumentas a estar en el coche, así que... Puedo hacerlo. Puedo conducir mientras voy en el coche. Es un peligro al volante. Exacto. Pues es claro, los juegos que triunfan en móvil son los juegos rollo minijuegos. Pues... Angry Birds y todo esto. ¿Por qué? Pues son juegos pa' pillar en un momentico, rápidamente y ala. Hombre, claro. Le echas ahí diez minutos, quince minutos, veinte minutos, mucho como mucho y ya está. Mira, las escaleras están aquí. Sí, pero creo que se va a tener más. Mira de qué burdo más. Ah, joder. Déjame bajar. Déjame pasar. Gracias. Mientras me echo un traguillo de Coca-Cola. ¿Droca-Cola? ¿Qué cabrón? Droca-Cola. Deberíamos volver para repararme la armadura ahí para vender cosas más. Yo seguro que tengo un montón de cosas que vender. Otra vez estaba ahí con la marela. Contra la máximo. Qué hielo más bueno ahí. Y ahora... Ataque curar. Ah, yo sé. Había cosas que forjarme con nivel 26 buenas. Ajá. También. Si no recuerdo mal. Pues yo, macho. Por cierto, en otras noticias, lo de los... estoy subiéndome de nivel a la puta gente del Warwick Sochi 3, a ver si puedo grabar dentro de poco los... El final del juego ese, ¿no? Los Gaiden ya los terminé. Quiero hacer el final del juego directamente en Kaos. Que por cierto, sabes que ya tengo con los tres personajes que voy a utilizar, ¿no? Con Kunoichi, Zanliao y Keiji tengo el elemento Brilliance, ese ya, el Brilliance. El que era el elemento Renbu o Tembu en los otros. Básicamente lo más cheto. ¡Oh, Dios, qué lagazo! Me he warpeado para atrás. Lo que creo es que con Sun Wukong sigue petando a Sun Wukong porque es demasiado rápido para apamear el otro. Creo que le han bajado la velocidad a Sun Wukong. Es que era exageradamente rápido y ahora como en el Ren... Sí, luego se petaba, que daba gusto. En el Warwick Sochi 2 con el elemento Renbu este, o como se llamaba en español, en inglés, no... iba a decir español, qué fe, ¿sabes? El Tembu, bueno, sí. Con el elemento este, ¿cómo se llamara? Tembu. Y velocidad más 10, es que no podías. No podías atacar, no podías hacer combos de lo rápido que atacaba, macho, era ridículo. Con Keiji, con Keiji, con Keiji ya tengo... Con Keiji creo que ya tengo lo de la electricidad 10, lo de la velocidad 10, el Tembu, ¿no? Es que no sé si era Renbu o Tembu, la verdad. Es que Renbu era... Es Renbu o Tembu. Y la otra palabra que es o Renbu o Tembu era el sistema de combate del... del Dynasty Warriors 6. Creo que es Tembu, ¿eh? Y el sistema era Renbu. No, yo creo que es Renbu y el sistema Tembu era el que utilizaba el Dynasty Warriors 6. Pero bueno, que al fin y al cabo es una letra. Tampoco pasa nada. Es una letra. Mira, dejemos al clon que se enfrente contra ese paquete. O nos lo traiga como hace a veces. O nos lo traiga como hace a veces.